Yo no sé escribir, en realidad, ni tampoco sé pintar. Lo que hago es algo mucho más interesante. Otra cosa que hay que alcanzar, que no sabemos cuál es, o sea que ahí me vuelvo pedante, porque te digo, te estoy confesando, un imposible que busca la noche. Sí, porque a mí nunca me ha interesado. Cuando yo vi la guerra, que esa gente que se mataba, decía, este es comunista, los fusilaban, sin consejo de guerra, y yo ahí no entro. Y me di cuenta que no había servido a nada, ni el talento de España, ni los poetas, y empecé a huir de la cultura. La cultura es una porquería que no vale para nada. Y además, como yo nací en el 21, y cuando llegué a la edad de 10, 11 años, me di cuenta que estaba todo hecho. Imagínate tú que ya en Nueva York se había estrenado el sombrero de Tres Picos antes del hacer yo. Y la Iberia de Club de Vichy también había sido estrenada. Y yo, pues sí, yo no tengo vocación de contemporáneo. Bueno, voy a leer uno que es un recuerdo de la infancia y de adolescencia en el pueblo de la Campiña de Córdoba, terriblemente interesante, porque estaba lleno de analfabetos que hablaban como Góngora o como Cervantes. Entonces, es muy apasionante. Yo nací en el 21, por lo tanto, he vivido el 20 y el 30. Dicen, los aperos guardados toman presente clandestinos. Estoy hablando del amor en la adolescencia, ¿no? Quemados los nidos de avispas, pegadas la luz de la gatera por los contrabandistas de la contradanta. La sensualidad elige su vestido y abre el postigo a la niña de corto que acuden al otorgo dispuestas al convite. El otorgo es una cosa de pueblo. ¿Van a hacer un otorgo? No lo sabía, ¿no? Otorgo, es muy divertido. Es el lenguaje de la época antigua. El otorgo. Y eso era como... Y dice en el entorno del otorgo. Ahora el otorgo. Esto es lleno de sentido del humor. Y dice, la sensualidad elige su vestido. El gentío llena la cuesta por donde sube el cortejo. Se casa la degüeña. Si la luz no te oye, búscale un techo. Y en la brisa regresa con ella. Acércale el paisaje. Abraza su cintura y si bailas con ella, póntela de perfil para ajustar el atractivo que afina la osadía. Confabular el mal del amor es como obillar el idilio con hojas de higuera. Dice la media voz pronunciada en la sien no pierde la inocencia. Antes de que la santanera defienda de la cabecera de la jacena vamos a jugar a los conventos. En el cuarto de atrás está la de Baida. Vamos a desabrocharnos el cinturón de estrellas y si por la brea del ramaje se aproxima el confidente desolado no lo vamos a recibir porque a las celebraciones no se le juntan las cosas. Dice el vampiro español es cabaletero. Antibiótico en la velada salcúrnicas. Dos llamativas damas de cruel contacto lo frecuentan como corrompido palotero rodeado de estáticos. Lindo suena apretar la cejilla sobre el mástil de tu graciosa inocencia. Tu alo abierto se desliza sobre las matas muleras del soto y si salto el tartal no ocuparé otro libo que el tuyo. Ya, claro, se va haciendo la estampa se va perfilando. Es como una vaguedad de una metáfora que es entrevistada pero luego la cejilla es la que tiene la guitarra que le ponen la cejilla para que las cuerdas se aplasten y dicen sobre el mástil de tu graciosa inocencia. apretarla. Esa graciosa inocencia. El tubalo abierto que no tiene cejilla se desliza sobre las matas uneras del soto los mulos donde están los los mulos tomando entonces ¿eh? y si salto el tartal ¿eh? No ocuparé otro libo que el tuyo ¿eh? Es intenso y sin embargo la escritura en sí no es nada. Métete en la cabeza eso. ¿A qué es interesante como estudio? Es totalmente distinto. Bueno, bueno, dice lo que crepita en el temblor huérfano lo que crepita en el temblor huérfano no onda. ¿eh? El temblor huérfano lo que dice no onda es un crepitar que se va a pasar y luego dice no te aflijas aspirar a la casinada siempre está al llegar la casinada siempre está al llegar la casinada es lo apenas lo corto lo humilde lo simple ¿eh? Por eso no está siempre está al llegar en su aproximación al inmóvil instante se aproxima al instante inmóvil fíjate fíjate ese ese para atrás que yo te estoy diciendo el oriflama donde flamea la preciosa culpa otra vez ¿eh? el oriflama donde flamea la preciosa culpa conserva la facultad ya debo ir lo deseado otra vez viene la tentación y la por la esplanada sin poder sostenerme deambulo con la insignificancia una esplanada ¿eh? donde no puedo sostener por la ambidibilidad porque no somos ¿eh? deambulo con la insignificancia el desvarío abre la carrera aguilera es que es de las águilas el desvarío la carrera aguilera que calcina lo que solo resta en el poniente la carrera aguilera 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 Gracias por ver el video